Tengo nueva skin favorita, no hay más que hablar Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Vamos a jugar con la mejor skin, o por lo menos mi skin favorita ahora mismo Porque es la más nueva y de todas las nuevas estas del mal es la que más me gusta Tenemos a Medusine en la mochila Y tenemos a Wifi en el bastón Es Wifi porque está así como medio aturdido, ¿sabes? En plan rollo, este Pokémon está demasiado confundido y se iría a sí mismo, ¿no? Pues, eh, es... Yo, de las que han sacado a ver, la de Moni también está muy bien Pero, no sé, a mí me gusta más la de Byron Ya digo que, lo expliqué cuando lo compré, ¿no? Que seguramente tenga mucho que ver con el hecho de que Byron llevaba muchísimo tiempo Hasta que le metieron la primera skin, que salía de Power League, ¿no? Y de ahí podías conseguir la skin Y entonces, pues como que hacía muchísima más falta, ¿sabes? Cuando la pusieron Y por eso yo creo que quizás como que se ha sentido como más una necesidad, ¿no? Que Byron tenga buenas skins Es mi sensación De todas formas, bueno, esto es cuestión de gustos y opiniones Que al final es una skin de cara De las de ciento y pico gemas O sea que... Este mapa también te os diré que está demasiado cerradito Y para jugar con Byron no es el mejor Pero, bueno, igualmente Confiamos en Bo, ¿eh? No, tío Lo ha hecho muy bien aquí el Mortis Le ha pasado la pelota justo para que no pueda... A ver si desde aquí tengo buen ángulo Vale, uno muerto Necesito que este muera Bueno, doble kill Interesante No sé si ha sido doble kill Porque al Mortis No creo que me lo hayan contado a mí Este me va a matar Pero yo creo que le mato No, se queda a cien puntos de vida Le había hecho bastante pupa, ¿eh? De todas formas A ese... A ese... A ese call Vale, 1-1 en el marcador No podemos permitirnos perder una partida Menos cuando estamos hablando de una nueva skin Buenísima ulti Esa que acabas de lanzar Álvaro No será la mejor ultimate del mundo Vale, el cold muere Es que se me ha quedado ahí medio pillado el joystick A ver si no he podido darle Espero que aquí no marquen Se confía Está muerto Menos mal, ¿eh? Porque ahí podíamos Podíamos directamente Haber palmado Ay, que... Me muero No, no le mato al cold otra vez Se me queda ciento y pico de vida Doscientos puntos de vida Pero ahora cada vez el mapa está más abierto Entonces Jugar por este lado A mí me va a venir muy bien Siempre y cuando Le acierto un disparo al cold Tío, me ha vuelto a matar El desgraciado de él A ver, ahora Ahora por lo menos yo también le he matado Bien, Colet Vamos a curar aquí a nuestro amigo ¡Ostras! Vale, vale, vale Hay que quitar la torreta esa Sacad la pelota de ahí, por favor Bueno, esa ulti No sé por qué Me daba la sensación de que No, me ha acertado Una racha de disparos entera Tío, el colt ese Ya no quiero pegarme con él ¿Sabes? Ya da igual Se me ha quedado demasiadas veces A doscientos puntos de vida A ver ¿Puedo ayudar a alguien O van a marcar ya? Ay, estoy pegando al Mortis Ay, que no me den Que no me den Que no me den Vale, vale, vale La pelota hay que sacarla de ahí Mortis se le saque ¿Se le ha quedado la conexión? No Vale No está muerto Pero casi Se confía en el Bo El Bo está disparando solo a la pelota ¿Sabes? En plan de El que se acerca a la pelota muere Vale, aquí Le voy a intentar mantener con vida ¡Oh! Esta es la magia que ocurre con Medusín La verdad es que A ver, me he llevado del estelar Pero Ha sido una partida como súper caótica Y os digo más Este mapa en concreto de Balloon Brawl Para Byron es como regular ¿Sabes? Porque tiene siempre muchísima gente ahí cerca Y Y Byron Es una social ¿Sabes? O sea, es una social Quiero decir, cura a la gente Pero solo cura Cuando Cuando lo necesite No porque se le pongan en medio Esa hora, por ejemplo Para pillar aquí bien la diagonal Pues es difícil Ese está muerto Tener cuidado con el Mortis ¡Ah! No le he dado Bueno, aquí tengo buena posición A ver, cuidado con el Grif Infectado Infectado A ver Si puedo enganchar a Mortis Vale Conectar doble básico El Mortis está muerto Eso está abierto Me voy a curar Porque creo que Aquí vamos a estar un ratito Vale No quiero morir Chuta, chuta Dynamite Es tuya Yo te mantengo con vida Vale, vale Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está infectado Está 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 muy muerto O sea Desde el momento en el que ha salido Ya sabía que estaba muerto Te salvo, Dynamite Madre mía Madre mía Qué gameplay ¡Vamos, Dynamite! ¿Por qué no ¿Por qué no entra el balón? ¿Por qué no entra la pelota? Bueno Vamos, el pase ¿No se lo esperan? Tío No me puedo creer Que todavía no hayamos marcado gol Venga, ya, por favor Ya está, ya está Ya está La broma La broma ha estado bien La broma ha sido divertida Durante un rato Pero ahora ya Pues toca Toca marcar ese gol Venga, vamos a He infectado al Griff Que parecía como que Que no le cargaba la pantalla Júrate Vale Si me pasas el balón Marco Digo sobre todo Porque acabamos ya con la partida Y nos pasamos a buscar El siguiente rival Porque esta Se me ha hecho como super larga En esta partida, ¿sabes? Un Stu Odio Stu No sé si lo he dicho alguna vez Pero Odiamos a Stu Desde aquí A ver Ostras Joder La Janet, chaval Me mata Me mata Y ahí He dejado un poquito vendidos A mis compis Tío Vive Vive Muchísimo Janet O sea Es Oh La defensa Si, 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 si Es defensa Es defensa Es defensa Vale Vale Fantástico Vale Esa está muerta Ay, que no le he dado Te juro, te juro Dynamite Te juro Gale Perfecto El Gale No necesitaba curación El Dynamite Si, porque si no Había muerto ahí ¿Qué ha pasado con esta? Se ha quedado ahí como medio quietas ¿No? O sea, como que se han enfadado con Se han enfadado con ella Me ha gastado el último básico Que tenía en curarme Esta sigue viva, ¿no? Sí A ver Le he conectado dos básicos O sea, que Le ha dejado dos mil de vida Pero Claro, ella Desde cerquita Pues siempre va a matar al Byron Por mucho Medusin que tengamos ¿Dónde está? Ya me he sido Vale Está muerta Está muerto Y Nita También quiere estar muerta Próximamente Ahí está Bueno, pues una triple muy rica ¿Eh? Que nos hemos marcado ahí Podéis entrar, ¿eh? Bueno Al Dynamite Le han calentado ahí un poquito Ay, qué lástima Vale ¡Qué golazo! ¡Uh! Ha llegado justo el cartucho de Dynamite En el momento en el que iban a atrapar el balón Vale Primera partida La que no somos jugadores Jugadores telar Pero bueno Nos da absolutamente igual Volvemos Tío Me gusta mucho esta skin Sobre todo el ataque El ataque básico ¿Sabes? Que es como la bolita ahí Con la medusa Bueno En fin No sé por qué es cuanto mi vida Código albrocho Cuatro cinco Eso sí, importante Es el momento Perfecto para recordar Que si no estás suscrito Puedes suscribirte Y me voy a tomar unos segundos Porque es un mensaje Muy importante Aunque me maten Es importante suscribirse Es importante dejar un like Es importante dejar comentarios Y es importante no morir Y sobre todo ganar las partidas Vamos a ayudar un poco a nuestros compis Te juro Vale, 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 vale Ahí te has puesto en medio Bibi Vale, puede salir Rosa Vale, ralentizados No hemos podido llegar a por la pelota Pero la jugada La jugada era buena Tenía que haber salido Salido más O sea Haberle echado más Un poquito más de huevo ¿Sabes? Aunque vayas contra una Shelly Pero como yo te voy a curar Pues siempre vas a poder Vale Ha fallado Ha fallado Ha fallado Ha fallado Se muere Se muere Se muere O sea Al final He tenido que matar A cuerpo a cuerpo A la Shelly Pero Bibi Lo está haciendo bien Por ahí De hecho puede que acabe en gol Pues no ha acabado Un gol de milagro Vale, esa está muerta Y yo mientras sea capaz De mantener a la A la Shelly Así más o menos Medio a raya Ay, no he llegado a tiempo ¡Entra, entra, entra! Tío Soy un fracaso Como Byron O sea Tengo varios tanques En mi equipo Y están muriendo Están muriendo todos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Hay que entrar ahí Tenéis que echarle huevos Los tanques ¡Vamos! Vale ¡Vamos! ¡Para adentro! Eso es Vale ¡Uf! Jolín, hemos empatado En nuestro empatado No quedaba nada de tiempo Vale Mucho cuidado ahora con esta Importante mantener con vida A mis compis Pensé que iban a Contraatacar He gastado un gadget Muy malo ¡Ay, Shelly! ¡Ay, Shelly! ¡Bien! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Ven aquí, BB Vale, he pegado Hay que quitar Hay que quitar a esto, tío Vale Bueno, yo tengo que empezar A hacer algo de daño Porque si no No voy a tener ultimates Vale Jolín, que bien lo está haciendo Vale, mantenemos con vida A la rosa Jolín, me estoy centrando más En mantener con vida A mis tanques Más que en hacer daño Y... No, pero ¿por qué? ¿Por qué le pasaste el balón? ¡Ah, no! ¡No! Tío, podíamos haberla ganado A ver, es cierto que nosotros Llevábamos dos tanques Ellos llevaban una Shelly O sea, en verdad Teníamos todo el counter El counter estaba servido Pero igualmente Hemos tenido nuestra oportunidad De poder haber ganado Porque estas son las cosas Que tiene Medusine Vale Voy con... Mortis contra Mortis Eso es lo primero Que hay que señalar Aquí en esta partida Ese Mortis ya está envenenado Y el Ash Es un cubo de basura Ahora ya Ha empezado a aparecer Ostras Me he metido ahí Pensaba que el Mortis ese Ya estaba muerto Y... Y resulta que no Vale No os calentéis Que tenéis muy poca vida Vale, veis Mi Mortis ha muerto Y Nita también Es posible que acabe muriendo Ha tirado el oso, ¿no? Vale Muy bien No, nada Paso de... Paso de intentar curarte Nita No Que bien le ha hecho el Colt, tío Se ha gastado Se ha gastado el gadget Para reventarme Y me había gastado yo ya También gadget Para intentar curarme Ay, qué mala ulti Ven aquí, Mortis Vale He curado un poco a nuestro Mortis Y le he hecho daño a su Mortis Vale, ese Mortis está muerto Nita Nita, te curo Ese está muerto Y esto es Gol Está... Es que... Ah, es que su As no está jugando ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Por favor Por favor Por favor Un respeto Un respeto a la gente que está viendo este vídeo ¿Vale? Gracias, gracias, Elias Gracias, gracias Un respeto Importante Que respetemos No voy a gastar más básicos De los que tocan Y a ver esto Debería ser Gol Empezamos otra partida Presiento que esta va a ser una partida muy interesante Porque ahora tenemos Mortis en el equipo rival Pero nosotros no Y hay otro Byron Que es lo que yo estaba esperando Que de alguna manera ocurriese en algún momento ¿Sabes? Que se alineasen los planetas Y pudiese competir contra otro Byron Pero esta vez Otra... Esta vez sabiendo que Él no tiene a Medusin Entonces Claro, es que Tener a Medusin Te da muchísima ventaja En verdad ¿En qué momento se ha muerto el Byron? ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? Y no me he enterado Y no he gritado En plan de celebración Vale, ya veo dónde está El otro Byron Perfecto Buena ulti, eh Mira cómo tengo a estos dos Me estoy haciendo aquí el dos contra uno Porque el poder de Medusin Es prácticamente ilimitado Vale, vale, espera Prácticamente ilimitado Pero no da para pegarse contra un Mortis Eso ya os lo digo Uy, y contra este tampoco Vale, se raja Aprovecho yo para... He pegado a Mortis, ¿no? Bueno, pues... Byron, amigo mío Esa kill me la han robado Porque al marcar el gol No me cuenta la kill Y esa era una kill que era... Era mía Yo la hice Bueno, Mortis está muerto Esta vez casi ni estoy curando a mis compañeros Porque no está haciendo ni falta, ¿sabes? O sea... Ya está Gol Da like si tú también quieres El poder de Medusin Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao